Muy buenas tardes y muchas gracias por acudir a esta convocatoria. En este caso, para poner de manifiesto que la ordenanza de solares y edificaciones ruinosas que se aprobó en sesión plenaria en julio de 2016, pues ahora estamos viendo sus frutos. Y me refiero concretamente a que, aunque a día de hoy, y tal y como la ordenanza describía, en primer momento había que estructurar y poner en vigor un registro de solares y edificaciones ruinosas en las que, una vez que se identificaran cada uno de los incumplimientos, se registraba en este libro, que es precisamente para eso. Eso, a día de hoy, ya está hecho. Existe ahora mismo en Chiclana un registro de solares y edificaciones ruinosas. Y, además, pues establecía la ordenanza un procedimiento para la declaración del propietario incumplidor y cómo ese propietario incumplidor podría ser sustituido. A día de hoy, como digo, está creado el registro. Y en esas declaraciones de incumplimiento en las que se ha estado trabajando, es verdad que a día de hoy no hay inscritas ninguna, pero hemos trabajado en un principio, en cuatro, que estimamos que podrían ser las más relevantes. Y a día de hoy, pues, una de ellas se localizaba en Fuentamarga. Esa en concreto eran treinta viviendas. Y el propietario, en la tramitación en la que se llevaba para la inclusión al registro, como digo, primero hay que caducar, son edificaciones, esa edificación en concreto tenía su licencia. Teníamos que proceder a caducar la licencia. Previa a esa caducidad se le da un trámite de audiencia al propietario. Y en ese trámite de audiencia pone de manifiesto el señor que quiere, pues, reactivar ese bloque de viviendas que, como digo, tiene treinta viviendas. En ese sentido, esa edificación ahora mismo, ese bloque de viviendas, lo que se va a intentar es volver a pedir otra licencia. A día de hoy no está pedida, pero se ha manifestado el hecho que se quiere reactivar. Y después tenemos otro caso en la Cuesta del Matadero, en la Cuesta del Matadero, donde existen cuarenta y cuatro viviendas. Y, de igual forma, cuando se procede a declarar el incumplimiento, se le notifica al señor, pues, de igual forma, decide el propietario activar la promoción, que en este caso son de cuarenta y cuatro viviendas. Y, en este caso, hasta tiene ya concedida la licencia de obra menor, en este caso, necesaria, para acometer las obras que hagan que esta promoción de viviendas pueda ser, de alguna forma, ocupada. Porque, al día de hoy, no tenía primera ocupación. Es verdad que estaba iniciada y muy avanzada la edificación, pero no tenía primera ocupación, se quedó en ese estadio. Y, bueno, pues, a día de hoy tiene concedida la licencia para poderse poner en funcionamiento. Después existe en la calle Las Albinas una estructura de hormigón que, en este caso, ya incluso se ha presentado el proyecto, en este caso un proyecto para demolición, y que está pendiente de resolver la licencia. Esos son incumplimientos, porque la ordenanza manejaba distintos tipos de incumplimiento. El deber, digamos, de edificar parcelas y solares, que incluía aquellas que estaban inacabadas o inadecuadas. Y, por otro lado, el deber de conservar. Pues, en esto del incumplimiento del deber de conservación y rehabilitación, existe una finca en la calle Huertas Chicas, en la que nosotros habíamos declarado la ruina. Y los señores, los propietarios, han solicitado, incluso esa licencia para demoler, han presentado el proyecto y, a día de hoy, están pendientes que se le hemos hecho un requerimiento desde la Delegación de Urbanismo para que presente el informe de cultura. Es decir, son cuatro de los ejemplos que les he puesto. Algunos son declaraciones en ruina, otros son estructuras inacabadas, y, en dos casos, son viviendas que están inacabadas y a punto de poder ser usadas. Pues, a través de estas ordenanzas, de alguna forma, hemos forzado a que los propietarios se pongan las pilas, por decirlo de alguna forma, y hagamos cumplir esa función social tan necesaria que, a día de hoy, tiene la vivienda. Porque hay que recordar que tenemos la Delegación de Vivienda, hay inscritos más de mil demandantes de vivienda. Por tanto, nos parece injusto que existan viviendas vacías y que se encuentren en ese estado tan avanzado para poder ser terminadas y que, habiendo intentado por parte de este equipo de Gobierno ponernos en contacto con bancos para, mediante alquiler social, ayer incluso en una reunión con inmobiliarias, para también trasladarle este problema y ver de qué forma podíamos dotar o dar vivienda a gente que verdaderamente lo necesita, poniendo en este caso como garantía a Encisa para el pago del alquiler, vemos que son distintas formas de reactivar lo que he comentado, la función social que la vivienda, tanto constitucionalmente, en la ley, en la LOA como en el texto refundido de la ley de suelo y rehabilitación, pues así le dan a la vivienda. Por tanto, concluir comentando que ya estos cuatro ejemplos, bueno, pues se encuentran, parece ser que activos, tendremos que seguir haciéndole el seguimiento a cada uno de ellos, porque muchos de ellos todavía no han presentado su licencia, uno de ellos no ha presentado su licencia, pero hemos elaborado en los técnicos de la Delegación de Urbanismo varios dossiers, pues con otras posibilidades para volver a declarar el incumplimiento que ahora mismo está vigente en estos dossiers, tanto de solares como de edificaciones que se encuentran o inacabadas o en estado ruinoso, para igual que se han activado estos cuatro, bueno, pues ver, y si no, pues llegaríamos a lo que la ordenanza preveía, que era bien el concurso o bien la expropiación por parte de este ayuntamiento para poder activar esas viviendas. Si tienen ustedes alguna pregunta. Es económica, evidentemente. Ahora, otra cosa es edificaciones que están prácticamente terminadas, que esas sí que tienen… Por ahí hemos empezado, porque hemos creído que es más necesario y en esa función social que queremos dar a la vivienda, precisamente empezar por esas que están prácticamente… Pero igual, se actuaría de igual forma. Si en este trámite de declaración de incumplimiento llegamos a declarar alguno, entonces, ¿cuándo se inscribiría en el registro? A día de hoy es que nos hemos quedado en ese trámite. Una vez que se inscribe en el registro, hay un año, se le da un año al propietario para que ejecute el deber que tenga que, en este caso, o de acabar, o de rehabilitar, o de construir, dependiendo de si es solar, si es una inacabada, o si es una declaración de ruina. Entonces, se le da un año para que ejecute el deber que tiene, digamos, incumplido. Si no lo hace, es cuando se saca concurso. Si el concurso se queda desierto, es cuando el ayuntamiento podría expropiar. Se puede decir que con un hit a cuatro o cien mil siquiera... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.